Miren amigos, bienvenidos a un nuevo video Haciendo pan jodó Un chucho caliente amigos Primero se le echa mayonesa Luego le echamos un poquito de repollo acá Y luego Para la salsicha Y luego la ketchup Las salsas de tomate amigos Y ya está listo Ya está ready amigos Ya sabe comer Si, ese es el estilo, miren amigos Cada quien tiene su estilo Y es todo amigos